Las declaraciones sugeridas son uno de los mecanismos para que los contribuyentes puedan realizar los trámites ante la DIAN. La entidad dispuso más de tres millones de declaraciones sugeridas de renta y complementarios para personas naturales para el periodo grabable 2019. Sobre estas opinan los expertos. El sistema tributario colombiano es bastante complejo y se requiere de profesionales altamente capacitados para hacer las declaraciones tributarias. Como esa declaración no es inteligente, no utiliza todos los parámetros que están en el estatuto tributario y pueden inducir al contribuyente a un error. Ese error ocasiona sanciones. Las sugeridas se implementaron por primera vez el año pasado con un poco más de 750.000 declaraciones, cifra que se incrementó este año en un 299% según la DIAN. Los contribuyentes pueden consultar su declaración sugerida en el portal web de la DIAN e ingresando al portal transaccional de la entidad como usuarios registrados. En Colombia existe lo que se llama la liquidación privada, es decir que el contribuyente tiene toda la libertad para hacer su declaración. Es así como con este método los contribuyentes que deben declarar tienen más opciones para hacerlo, un contador o acudir a la DIAN. Es una decisión que está en sus manos.